...hoy tenemos seis mesas que hemos sacado a la calle... ...hoy la asociación como es tradicional el día de la acuestación... ...sale a solicitar la ayuda y la colaboración de la ciudadanía... ...para la lucha contra el cáncer... ...tenemos seis mesas, una está en el hospital... ...otra en el pasaje, otra que está aquí en las ocho puertas... ...la de la corredera, la de San Francisco... ...y por último la del Mercadillo... ...que gracias a la colaboración de la asociación Los Ríos... ...la podemos sacar, en ese sentido quiero agradecer... ...la colaboración de toda la población de Linares... ...por la colaboración que hacen anualmente... ...y en especial a los voluntarios y a las voluntarias... ...que de forma desintensada están pidiendo... ...para que la asociación pueda seguir su marcha... ...luchando contra el cáncer. ...se puede hacer a través del Bizum... ...que el número no me lo sé, el código no me lo sé... ...pero sí se puede hacer a través de Bizum... ...y a través de internet, la página web de ContraElCáncer.es... ...también se puede colaborar. La recaudación que lleva la asociación principalmente... ...mayoritariamente va a la lucha contra el cáncer... ...tenemos que tener presente... ...que la Asociación Española contra el Cáncer... ...es la asociación más importante a nivel social y privado... ...en luchas contra la investigación... ...se han destinado 114 millones de euros... ...a más de 623 proyectos de investigación... ...pero aparte de eso, nosotros también colaboramos... ...con ayudas sociales a las personas que lo necesitan... ...atención psicológica, ayuda social, acompañamiento... ...también hay servicios médicos que pueden atender... ...y como ya saben hay un servicio de ayuda... ...en las 24 horas del día, todos los días del año... ...que es el 900-100-036... ...que cualquiera puede llamar... ...y puede recibir asesoramiento cada vez que lo necesite. La asociación a lo largo de todo el año... ...tiene una serie de hitos que va realizando... ...por ejemplo, próximamente tenemos también lo del golf... ...que es un campeonato que se hace anualmente... ...y ya se ha instaurado aquí en Linares... ...colaboramos, hay muchas entidades... ...que colaboran con la asociación... ...bien haciendo algún tipo de donación... ...o a través de obras de teatro... ...o bien, recientemente hemos hecho también... ...la comida de hermandad... ...o sea, hay una serie de cuestiones... ...pues la marcha contra el cáncer de mama, etcétera, etcétera... ...o sea, hacemos, a lo largo del año... ...tenemos una planificación de actividades... ...que tratamos de realizar de forma anual... ...y prevista para que de alguna manera demos... ...por un lado, visibilización a la lucha contra el cáncer... ...que contribuyamos a recaudar fondos... ...para esa lucha contra el cáncer... ...y sobre todo para que la gente sepa... ...que puede contar con la asociación... ...si en algún momento necesita algún tipo de ayuda... ...o algún tipo de asesoramiento... ...para la lucha contra el cáncer... ...tanto a pacientes oncológicos como a familiares... ...en el teléfono que he dicho antes... ...de 24 horas, si alguna persona quiere hacerse socia... ...quiere información sobre cáncer... ...cualquier cuestión relacionada con cáncer... ...que hacerse voluntario de la Asociación Española... ...contra el cáncer puede llamar a ese teléfono... ...al 900 100 036... ...pero también puede pasarse por nuestra sede... ...que actualmente la tenemos en la calle Cervantes... ...número 6 en el tercero... ...que espero que próximamente lo cambiemos... ...a la avenida Andalucía... ...lo que pasa es que estamos ahora... ...con la adecuación del local... ...y bueno, yo creo que ya le queda poco... ...pero hasta que no tengamos el visto bueno... ...no podemos abrir... ...porque tenemos que... ...una serie de arreglos... ...pero bueno, que nos pueden localizar... ...tanto en la asociación... ...como en el teléfono... ...que he comentado antes. Sí, no podía ser de otra manera... ...desde el Ayuntamiento de Linares... ...apoyamos a esta asociación... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...en este día... ...de importante día de fiesta... ...no sólo para la asociación... ...sino para Linares... ...tenemos la obligación... ...para apoyar este tipo de iniciativas... ...en la que se hace una gran recolecta... ...en la que sirve... ...bueno, pues para las tres líneas estratégicas... ...en las que trabaja esta asociación... ...por un lado, y como comentaba el presidente... ...la investigación... ...por otro lado, la ayuda... ...a la gente afectada por esta enfermedad... ...y por otro lado, pues bueno... ...por una promoción de estilos saludables... ...para evitar, que es quizás lo más importante... ...evitar en la medida de lo posible... ...pues que aparezca el cáncer, ¿no?... ...desde el Ayuntamiento... ...intentamos trabajar... ...mano a mano con la asociación... ...de hecho hace poco... ...nuestra alcaldesa... ...firmó un convenio de colaboración... ...con la Asociación Española... ...con motivo de la creación... ...de un espacio libre sin humo... ...la ley que existe actualmente contra el tabaco... ...permite fumar en las áreas... ...en las áreas que están al aire libre... ...y por eso empezamos con el Polideportivo San José... ...para establecer esa zona sin humo... ...como concienciación... ...para reducir en la medida de lo posible... ...pues bueno, un factor de riesgo... ...como es el tabaquismo... ...que es causante en gran medida... ...de gran cantidad de procesos tumorales. Asociación Española de la Ciudad 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 de la Ciudad... ...desta manera en la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad... ...….